En homenaje a las enfermeras y enfermeros que estuvieron al frente en la lucha contra la pandemia del coronavirus, a los que continúan en esta batalla y a quienes lamentablemente partieron a causa de esta enfermedad, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo la develación de la placa y escultura Monumento a la Enfermera. La escultura, que fue colocada entre Paseo Tabasco y prolongación de 27 de febrero en Tabasco 2000, es una manera de agradecer a los profesionales de la salud por haber realizado su trabajo con dedicación, aún sabiendo que podría costarle su salud o incluso su vida, destacó la secretaria de Salud Silvia Guillermina Roldán Fernández, quien acudió en representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Por su parte, la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, agradeció a las enfermeras y enfermeros su trabajo y aseguró que se eligió este espacio para colocar la pieza de arte, con la finalidad de que todos quienes viajan por las calles de Villhermosa puedan apreciarla. Por ello hoy, en el marco de estas celebraciones del Día de la Enfermería, acudimos a esta cita con emoción y júbilo por el merecido reconocimiento al esfuerzo, dedicación y tantas veces sacrificio de las enfermeras y enfermeros de Tabasco. La develación de esta placa y escultura conmemorativa a la enfermera le da visibilidad de una forma artística y simbólica a una profesión muy humana. Y nos da mucho gusto también que su autor sea un tabasqueño también que se ha destacado en estas artes plásticas. Arraiga en este espacio urbano un testimonio permanente de agradecimiento público por su generosa labor. Por su parte, la titular de la Unidad de Enfermería de la Secretaría de Salud, Esther León Falcón, felicitó a sus compañeras en el Día de la Enfermera y rindió homenaje a quienes lamentablemente perdieron la vida en esta batalla. De esta escultura dedicada para cada uno de ustedes. Es el homenaje para todas y todos aquellos que estuvimos y que hemos estado en la pandemia, pero para también todas y aquellos que estuvieron y nos dejaron. Para los presentes y para los no presentes, esta zona es privilegiada, Tabasco 2000, toda la vida ha sido privilegiada. Este espacio, el arquitecto decía que fue buscado con toda la intencionalidad de no solo rendir homenaje por la escultura, sino que el sitio rindiera el homenaje a lo que significa la escultura para cada una de las enfermeras y enfermeros del Estado de Tabasco. Con esta actividad concluyó una serie de eventos que se realizaron en la capital tabasqueña en el Día de las Enfermeras, un homenaje de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.